Hola amigos, seguimos en Paisandú, recorriendo parte de la ciudad y bueno, también encontrando con nuestros amigos Ira Cundómanos y captando sus vivencias, en este caso, con Carlos Omar Vargas. Saludos, amigo Ira Cundómano, procedente desde, se va a presentar procedente desde la ciudad de Artigas, Uruguay, Carlos Omar Vargas. Bueno, un saludo muy especial a todos los Ira Cundómanos del mundo, especialmente a Perú, que hacen un gran trabajo ahí para juntarse, celebrar momentos, recordando al grande Eduardo Franco, cantautor y líder de los Ira Cundos, al cual me llena de satisfacción porque vemos que hay mucha gente con el mismo sentimiento que tenemos nosotros y ahí nos damos cuenta que no somos solo nosotros, solo yo. Quedamos muy contentos de ver que mucha gente se ha enganchado en esa magia que dejó Eduardo Franco en esas canciones, en esos poemas de música inigualables, podemos decir, porque todavía no vimos otro compositor como él, otro cantor como él, ni otra persona como él, ya que tuve el gran gusto de conocerlo en vida, de hablar, poca parada, pero hablar con Eduardo Franco. Tengo una anhelota muy linda, de que yo lo saludé dos veces, me acerqué a saludarlo, y la tercera vez que él me dio en un show que estaban por hacer en Montevideo, estaba firmando autógrafos, estaba hablando con amigos ahí, levantó la cabeza, me vio que estaba a unos 20 pasos de él, ahí comenzó a caminar y fue derecho a mí a saludarme, y agradecer siempre como la pobreza que tenía, de que estaba para ver el show, y agradecer por asistir ese show, y bueno, es eso lo que llena el corazón, que llena el alma, de saber una persona tan... un ídolo de América, un ídolo de la canción, porque eso fue en los años 80, ya era famoso, famoso, bueno, y que hiciera eso para mí fue una cosa muy chica. Cuéntanos también del programa que se tiene, desde Artigas, Siracundos en concierto, cuéntanos la experiencia, cuántos años, y... Hace unos años atrás, 10 años atrás, sentimos que la música de los Siracundos, de Eduardo Franco, se estaban como apagando, no había programa, por ejemplo, en Ciudad Artigas, no había programa, o sea, que no pasaban en los programas de música de recuerdo, y eso, no pasaban en los temas de los Siracundos, y hablando con un... Con un amigo que tenía programa, locutor de programas, hoy famoso, ya no digas, le pedí que si no podía pasar tema de los Siracundos, y me dijo, no, hace vos un tema, un programa, solo de Iracundos, que vas a ver que te va a ir bien, y yo no, no quería hacerlo, porque nunca había estado, o, adelante, un micrófono, hablando, y más aún, conduciendo un programa de Iracundos. Pero, me insistió tanto, que un día probamos, salió, y ya va más de 10 años que estamos con ese programa, Iracundos en concierto, y, bueno, es un placer, cuando llega los domingos, tenemos de domingo a 9, de 9 a 12 horas, estamos esperando que llegue ese momento para ir a hacer el programa, porque, antes de eso, ya tenemos mensajes, que nos mandan, pidiendo ya temas, y, bueno, y eso es lo que nos lleva a seguir haciendo el programa, y pienso que va a seguir por muchos años más, o sea, que otros, que están atrás mío, más jóvenes, porque no tienen su fecha de vencimiento, va a llegar un día que, bueno, así es, vamos, pero sé que van a seguir, porque hay compromiso de tenerlos en mi programa, desde que sigan, como son personas jóvenes, tengo una co-conductora del programa, tiene 20 y pocos años, entonces va a tenerlos para rato, y sé que lo hacen. Así que, y bueno, y así como llegó la invitación para hacer el radio, al poco tiempo, hace un año atrás, me llegó una invitación para hacer el mismo programa que hacemos en la radio, hacerlo en televisión, una hora de duración, empezamos a probar, probamos, salió el programa, y ya llevamos un mes, un año y tres meses, y yo, todos los días que voy a grabar, cuando, porque sale el diferido, o sea, lo grabamos un día y sale el otro, digo, bueno, si me corren hoy, ya estoy cumplido, porque más de un año nunca pensé que iba a estar. Así que, estoy contento, y más aún, de venir todos los años acá en Paixandú, y de que mucha gente sigue escuchando las canciones de Eduardo Franco, sigue debilitándose con esas melodías, con esas canciones que nos enseñan a vivir, nos enseñan a vivir de una manera muy especial, muy respetuosa, muy, como sus canciones. Y bueno, y eso es lo que nos lleva cada vez, llegar a hacer estos programas, hacer estos viajes, hacer esta, como tú, que viajas mucho, y bueno, y ya estoy seguro que pensar lo mismo que yo. Yo llego el domingo a Artigas, y ya estoy pensando en el próximo año cómo hacerlo por hoy. Así es, como todos los fans que llegamos acá a Paixandú, Uruguay. Muy bien, muchas gracias, Carlos Omar, y estaremos en contacto, como siempre. Y bueno, saludos, y a seguir adelante en toda esta obra de Eduardo Franco, Los Iracundos, y su difusión de sus canciones, y su legado histórico musical. Muchas gracias, y nuevamente quiero saludar a todos los fans de Iracundómanos de Perú. Muy bien, gracias.